bienvenido a cápsulas de terror esta es la historia de robert picton un granjero que alimentaba a sus cerdos con la carne de sus víctimas un caso perturbador que te aseguro te dejará los pelos de punta ya que está considerado como el mayor asesino en la historia de canadá ganándose así el apodo de el descuartizador de vancouver presumiendo así haber asesinado y triturado a 49 mujeres en su granja robert picton al que cariñosamente le llamaban willie nacido en 1949 en canadá era procedente de una familia cuyas últimas tres generaciones se habían dedicado a la crianza de cerdos y como es costumbre con la mayoría de asesinos robert junto con sus hermanos habían sufrido abuso y violencia por parte de sus padres los años pasaron y sus padres murieron en 1978 a partir de entonces robert se hizo cargo de la granja de cerdos y de las tierras de la propiedad ante la indiferencia de sus hermanos que decidieron olvidarse del negocio familiar durante las siguientes dos décadas el granjero utilizó sus terrenos de más de seis mil metros cuadrados como criadero de cerdos cementerio de chatarra y vehículos fuera de servicio además de su lugar para vivir el lugar era tan grande que robert lo convirtió en una atracción donde organizaba fiestas con alcohol drogas y trabajadoras sexuales sus fiestas eran tan grandes que en más de una ocasión el granjero llegó a reunir a cerca de dos mil personas ante la sociedad robert se mostraba reservado aunque amistoso tranquilo y muy educado en definitiva tenía buen carácter incluso hacía bromas con amigos y vecinos diciéndoles que les podía prestar su picadora de carne por si algún día necesitaban deshacerse de algún cuerpo cierto es que nadie sospechó jamás de su otra faceta la de asesino en serie a lo largo de su carrera criminal se prolongó de 1978 a 2002 robert utilizó el llamado barrio rojo de vancouver donde se daban cita a prostitutas proxenetas y adictos a la heroína como el centro para escoger a sus futuras víctimas se trataba de mujeres jóvenes de entre 19 y 46 años sin lazos familiares y con problemas legales cuya única salida era mantener relaciones sexuales a cambio de unos pocos dólares el granjero se aprovechó de aquellas debilidades para atraerlas hasta su rancho una vez allí el creador de cerdos iniciaba su particular matanza su modus operandi en cada asesinato era muy distinto ya que dependía de la víctima escogida a algunas las estranguló con un trozo de alambre a otras las apuñaló decenas de veces en todo el cuerpo e incluso mató a varias de ellas de un disparo en la cabeza pero las brutales agresiones sexuales no faltaban en cada asesinato en la que golpeaba y abusaba con diferentes objetos sexuales a las mujeres una vez muertas y con el fin de deshacerse de las víctimas rápida y fácilmente procedía a descuartizar los cuerpos e introducía sus restos en una picadora de carne que normalmente solía usar una vez que los cerdos eran sacrificados robert ocupaba el picadillo humano como alimento para estos animales de las 65 mujeres desaparecidas la policía tan solo pudo encontrar pruebas de 6 de ellas en 19 años alrededor de 20 mujeres todas ellas prostitutas desaparecieron sin dejar rastro y sin que las autoridades abrieran investigación alguna pese al esfuerzo de familiares y amigos por encontrarlas los casos eran denunciados en su mayoría pero como jamás había cuerpos encontrados o sólo por el hecho de ser prostitutas la policía hacía caso omiso a las denuncias y no se preocupaba por hacer algo incluso llegó a ver una ocasión donde una mujer logró escapar de una muerte segura corriendo a pedir ayuda y denunciando a robert la mujer iba golpeada pero tras la detención y después de interrogar a robert los agentes le creyeron al granjero y lo dejaron en libertad aún cuando las lesiones que presentaba la mujer eran evidentes el caso no avanzó más porque la víctima era dependiente de la cocaína por lo que el caso fue desestimado tiempo después un grupo de indígenas se quejó con la policía de que varios de sus miembros habían desaparecido por lo que por fin pusieron manos a la obra la investigación oficial se inició en septiembre de 1998 pero en los siguientes cuatro años el caso seguía sin avanzar por la falta de pruebas y de cooperación de los proxenetas del barrio rojo que no aportaron datos veraces sobre los posibles responsables mientras tanto el asesino en serie seguía raptando y asesinando finalmente 24 años después de su primer víctima llegó una orden de registro rutinaria por un delito de tenencia ilícita de armas que llegó a la casa de robert ticton aquella mañana la policía llegó a la granja del destripador con una orden para inspeccionar la propiedad no tardaron en encontrar armamento ilegal así que procedieron a la detención del granjero y acordonar la zona en el primer registro los investigadores incautaron municiones de una pistola magnum gafas de visión nocturna esposas y una jeringa junto a un frasco que decía afrodisíaco de mosca española además de un inhalador para el asma con el nombre de su ruina a bots way una de las desaparecidas horas después robert quedó en libertad aunque bajo vigilancia policial ya que aún no habían buscado el nombre que aparecía en el inhalador pero una vez obtenido el resultado la policía montada de canadá regresó a la granja y arrestó a robert ticton por el asesinato en primer grado de dos mujeres serena abbas way y mona wilson nuevamente volvieron a buscar en el rancho esta vez más rigurosamente donde tuvieron que excavar los terrenos con arqueólogos especializados durante más de un año fue aquí que encontraron un macabro hallazgo dos grandes congeladores cubiertos con maquinaria pesada en cuyo interior había bolsas de plástico que contenían dos cabezas de mujer cortadas verticalmente así como restos de varios pies manos y mandíbulas en una camioneta que estaba en la granja también se encontraron dientes documentos de identidad de varias mujeres ropa zapatos y una bolsa manchada de sangre hasta el día del juicio que se celebró en enero de 2007 las autoridades llegaron a acusar a robert ticton de 26 cargos por asesinato en primer grado aunque finalmente sólo pudieron demostrar los homicidios de seis personas robert fue condenado cadena perpetua donde hasta la fecha sigue en la cárcel esta fue la historia del creador de cerdos robert ticton si te gustó el vídeo apóyanos con un like para seguir trayendo contenido no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del vídeo nos vemos en la siguiente cápsula y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas no